Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Con el amigo sincero Que me da su mano frente Yo te dedico a mi canto Guajira Guantanamera Y como dice Facundo Guajira Guantanamera Que Guantanamera es Guajira Guantanamera Música pa' todo el mundo Guajira Guantanamera Sabroso Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Gracias!